Es el estilo con las manos arriba, es el estilo con las manos arriba El que no las levanta es que le huelen las axilas Es que no es eso, claro, que en el pez vela Por eso represento yo que es la vieja escuela Uno, dos, tres, por este ya que es barro Uno, dos, tres, por si está fumando su cigarro No, hermano, ¿sabes cómo lo hago? Que te veo y aquí está el hermano en el celular Grabando el video, hermano ¿Sabes cómo lo hago en la batalla? Aquí está mi raza, gritemos en la playa En la playa que yo te lo digo al Play School Las fotos que nos toman mañanita al Facebook Por eso te lo digo, mi hermano, es el Spotify Por eso yo represento, claro, uno, dos, tres, por si está En todos lados, pero reconocido Este es el grito de puerta escondida ¿Sabes, hermano, idónimo? Aquí está el incendio, ¿sabes qué? Es tu primo Es tu primo, claro, yo siempre, yo te lo rimo Por eso yo represento, claro, siempre nos estimo En la casa, amas, amenazas, como es el ajeno Yo, hermano, ¿sabes cómo lo hago? Con enlace Aquí está el Ferrer, enseña sus tatuajes Claro, lo hago improviso, incendio Aquí, la banda, él es justo Este es el lento, claro, aunque no me brote Este es el reggaeton que estaba quemado Que es Harry Potter Pero aunque sea claro, subo de nivel Me voy por la corona de un trago de Peña Fiel Peña Fiel, pero que sea el día de hoy Mi banda da cultura, mi banda, mi boy Hermano, ¿sabes cómo lo hacemos? Y los vemos Un saludo también para aquellos grafiteros Claro, grafiteros en estilo con la garza Representamos con este cabrón que trae la maña de raza Aunque se lo digo claro, aunque esté por ocho Ya está el dinero y está al lado el chavo de noche Yo, hermano, ¿sabes qué? Le improviso a la raza El pato trae una cadena, se escapo de su casa Ey, lo hacemos, y aquí ya no me grita Que se estuvo a bailar esa linda morenita Esa linda morenita que ya traigo yo el éxito Este cabrón hasta los tatuajes, eh, hecho en México Claro que sí, como Tolbatada, Edison Un Tony Erickson, claro que sí, en México Permíteme, voy a marcar mi plaza Este grito pa'l patrocinador, todo en la faca Claro, hermano, nos patrocina Y es que sabes que esto nos alucina Nos alucina, claro, busco, no los robo En México, esta corona, siempre yo me ahogo Claro que sí, porque mi letra nunca es puerta Esta corona, para mí, una alberta Incendio, viene, nunca te asorra Incendio, pisando con esta gorra Hermano, te lo hago, simplemente con mi fe Estoy en el personal improvisando No digo eso No digo eso, en internet, claro que sí Por eso representamos incendios que está en sí Yo soy el lector, claro, no traigo el calcón Están representando armadas también Con mi hermano dragón Dragón, hermano, sabes que yo lo veo Dragón, hermano, que aquí nos lanza fuego Hermano, espero que el público lance una flor Aquí estamos por ustedes, soportando el calor Soportando el calor, claro que yo trago yo el filo Hablamos de pezvela, yo soy un pezvela de 50 kilos Por eso yo represento, claro Y así que no se me mueven La venta de una coronita después de chingarme una nieve Yo, hermano, sabes que hubo un fracaso Aquí está mi hermano, le dicen el payaso Por eso, hermano, espero que no estoy de... Es puto, este güey se mete a asteroides Se mete a asteroides Y yo ya soy el rey, no de Monterrey Pero mira la camarita gay Rosa, así no de morosa Por eso vengo representando Con la letra que es mi morosa Objetos arriba, objetos arriba, objetos arriba Queremos ver objetos Yo, 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 yo Incendio, viene aquí como un chasco Morenita, ey ¿A poco no te dio asco? Y es que la neta, mira ¿Y qué con eso? Esta niña es atrevida A un bien feo le dio un peso Mi hermano, incendio No te digo ignorante Pero vamos a hacerle caso a este cabrón Que está tan aislante Mira, mi hermano, claro No te pusieron desodorante Por eso te lo digo, mi hermano Que te lo digo, quizás de antes No, hermano No, es que no le hagas caso Es que la neta para mí es un fracaso Sigo improvisando esta vez A contra la base Que incendio fácil en la tarima Ya se deshace Mi hermano, represento Y hasta el estadio de Tacuba Están tomando chela Con tejidas dos, tres cubas Mi hermano, que te lo digo Claro, como al coche Mira, carnal de bronco Este cabrón se parece al coche Al coche Y no decimos groserías El que se pase de riata Ahí tengo a los policías Oh, hermano Y le digo la neta Policía Súbanos a todos A la camioneta A la camioneta No, porque eso es falta El estilo que tiene Ya me duele la garganta Mi hermano, claro que sí Vamos en el camión Yo soy un policía flaco No como este que está panzón ¿Pandón? Juan dice que está pelón Ferrer con la cabeza De pelón Policía Hermano Si ya los estoy yendo Empiezan a correr Y luego, luego van Lo entiendo Lo entiendo, claro que sí Ya se me acaba la boca Por eso se lanzó el estilo Claro, porque eso Va a quemar ropa Te lo digo Mi hermano, claro que Alquiles son el vecino Y la pesadilla La mente del estilo Como el corre camino El torneo del millón El torneo del pezuela El deporte escondido Yo te hago la invitación El torneo de pezuela El torneo del pezuela Lucha contra corriente Para soportar calor Para ganar la corona Y convertirte el campeón Pero échale un ojo Si no quieres la derrota Que tu equipo esté contenta Y que tu ganas no esté rota Pezuela, espada De pastel, tabalo Pez, gallo y dorado Quieres un regalo Confía en el mar En tu equipo y en el cielo Como dijera el boomer Las manos hacia el cielo Al cielo Las manos directas hacia el cielo Si se te va este pezuela Ya no tendrás consuelo Échale vibra compas Que reconocido Que este año el premio Es el que el deporte escondido Baña al suelo Líneas, peces, pesca, plancha, mat Y cuentes del deporte escondido Yo te hago la invitación Torneo del pezuela Torneo del millón Vienen a participar De todos los miembros Sabes hermano Como lo hago improvisado Se me ha doido la letra Porque ya yo estoy cansado Ok hermano Aquí ya no me cuesta Que estoy improvisando Con extiva la pesca Hermanos Sabes lo hago ya De forma no normal Improviso también Con el agente municipal Hermanos Simplemente suelta la candela Manos arriba Aquí en el pezuela Manos arriba Manos al cielo Manos arriba Manos arriba Y clave en el anzuelo Manos arriba De forma no normal Manos arriba Aquí en el mar Hermanos Sabes Nadie me calla Empiezo a improvisar A la orilla de la playa Por eso lo hago Por eso lo hago Y he reconocido Quiero oír un gruto Te aporto escondido Yo sigo prendiendo Incendio solamente Te sigues saliendo Por eso hermano Lo veo en mi músculo Me graba la cámara Y salgo en mi ser músculo Hoy lo hago Sabes como improviso Y ya yo simplemente Lanza el escrito Por eso represento A por eso escondido Me despido Con esto me despido Yo Chino banda Nos vemos La neta Es muy difícil banda Se me olvidó la letra De la canción Y tuve que improvisar un poco No, no, no Apenas pocos días Trabajándola Pero esta chino banda Antes